día de hot wheels el día estamos nuevamente aquí en otro vídeo parece tu canal y vean nada más lo que tenemos aquí cajita q la última del año 2024 así que pues bueno vamos a mostrar el contenido de esta caja aquí está el sello total totalmente selladita esta caja en la parte de abajo igualmente tenemos caja selladita ahí está total totalmente sellada no ha sido abierta y no trae resellos nada 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 entonces pues bueno vamos a darle vamos a acomodarnos aquí vamos a abrirla de este lado y no sé a ver deseenme suerte de que salga el bueno el súper tres ron que en esta caja el tres ron básico es un porsche y el súper tres ron pues es la silverado así que pues bueno vamos a darle aquí tenemos ya la poderosísima llave vamos a darle de este lado vamos a darle por acá y vamos a darle por aquí esperen es que se me dificulta abrirlo con una sola mano pero ahí está ahí está muy bien vamos a darle otro trancazo por aquí pero espérenme tantito porque si está medio complicado no vamos a hacer corte de vídeo porque luego hay dudas ahí de que se hacen cortes de vídeo entonces pues no vamos a hacer ningún corte banda vamos a hacer las cosas claras pues bueno vamos con la primera tercia vamos a ver qué es lo que nos sale pues bueno de este lado tenemos lo que es este mazda rx 7 que ya lo hemos visto en una cacería anterior tenemos también lo que es la silverado e v rct está bien bien bonita y muy bien detallada vean nada más qué bonita camioneta tenemos este de aquí que es un pastelito está increíble pues bueno está la primer tercia vamos a ponerlos de este lado vamos con otra tercia no inventen vean nada más que señorita tercia y vamos con este que es el porche citó que pues bueno este de aquí es el th básico es el tres ron básico ahí está y la flamita en color plateado o bueno blanquito con negro y está tampos de michelin de porsche vean nada más qué bonita pieza pues ahí está este es el último tres ron de este año 2024 y bueno vamos con la siguiente pieza que corresponde a este bugatti boli en color rojo que de verdad está increíble vean nada más qué bonita bonita pieza ahí está esos rines en color rojo ya es la tercera edición que sale de esta es la tercera variante la primera fue en color azul la segunda en color amarillo y ahora en color rojo así que pues bueno ahí está otra pieza y de este lado tenemos claro que sí este poderísimo nissan de 35 gt rr verse 2 de liberty world vean nada más qué increíble pieza vamos a checarla aquí en la parte de enfrente vean nada más los tampos el logotipo de gtr la parrilla los faros plastificados muy bien atinados en la parte de atrás nos deben detalle pero pues bueno ahí está esta increíble pieza así que pues bueno vamos a seguirle dando vamos con otra tercia y aquí tenemos este de aquí que es como un mostacho bueno es un mostacho de hecho porque aquí en la parte de arriba vemos la funcionalidad ahí está es un mostacho el primero que salió me parece fue en color rojo y ahora se hace presente en este color plateadito vamos con el siguiente que es este de aquí es un camioncito tuneado que está increíble vean nada más ahí se ven los turbos el motor en la parte por fuera se ve increíble y pues bueno vean nada más es como un carrito como de cuarto de millas se ve muy muy bonito y pues bueno ahí está esta increíble pieza pues bueno vamos a seguir checando qué más nos sale aquí hay una variante de esta piececita de un carrito de feria con este color verde fosforescente o fluorescente como ustedes le quieran llamar vean nada más está increíble que pues estos se conectan obviamente a otros vagoncitos y se va haciendo un trenecito justamente como los trenecitos de feria de verdad está bien bien bonita esta pieza así que pues bueno vámonos con otra tercia vamos a ver con qué nos sorprende aquí esta cajita y pues bueno aquí tenemos estas dos van vean nada más la pintura es como un mate si es totalmente mate está bien bien bonita esta camioneta que ya van varias ediciones que sacan de esta camioneta la primera fue en color como verde citó no sé cómo entre gris y verde y pues bueno aquí está otra edición en este colorcito en color negro mate con esos detalles muy muy bien detallada en los faros y pues bueno ahí en la parte de adentro tenemos un pequeño go kart ahí adentro vean nada más qué excelente detalle vean nada más ahí está increíble esa piecita y pues bueno aquí está otra variante más para esos amantes de la touch van así que pues bueno vamos a seguirle dando tenemos aquí también lo que es este gordon murray que de verdad está increíble este ya lo habíamos encontrado colgadito como debe de ser en el walmart y pues bueno aquí está esta pieza es otra vean nada más que increíble pieza pues bueno es la primera edición que yo sepa que pues sale de este vehículo así que pues bueno si todavía no lo tienes en la colección lánzate para poder encontrarlo colgadito y pues bueno aquí está otra edición de este tractor que ya van varias ediciones este de hecho ya tiene muchísimos años con hot wheels y pues bueno la versión anterior de este año que salió de este modelo fue en color rosa y ahora sale la aparición en este color como vinito y estos rines en color dorado pues bueno ahí está esa piecita vamos a seguirle dando aquí vean nada más aquí está el bochito el bumblebee en color dorado vean nada más que bonito detalle y en la parte de enfrente de el logotipo de los autobots vean nada más está bien bien bonito y pues bueno cual creen ustedes que pues sea más bonito este o el color amarillito la verdad a mí me gustó un poco más el amarillo este también se ve increíble pero pues tú platícame qué tal qué te parecen las ediciones y por cuál te irías pues bueno ahí está otra edición de este bochito sale también este batman arcade night batmobile vean nada más está increíble en ese color azul se ve muy muy rudo se ve súper súper bien que parece incluso como un tanque de guerra se ve muy bonito y pues bueno ahí está esta pieza sota y tenemos nuevamente este de aquí que es el aston martin vean nada más allí en ese color bueno es samac con esos tampos en color rojo vean nada más está bien bien bonito este ya había salido en la caja pasada en la caja p así que pues bueno vámonos con otra tercia a ver con qué nos sorprende esta cajita vean nada más banda salió este ford mustang está increíble vean nada más el color así en color mate vean una maravilla la tampografía gracias hot wheels vean nada más las calaveras el logotipo en la parte de atrás y la matrícula muy bien detalladas y en la no no puede ser vean nada más en la parte de enfrente todo muy bien detallado de verdad estas son las piezas que de verdad si merecen un reconocimiento porque vienen muy bien detalladas y pues bueno esta es la primera edición de este ford mustang está increíble entonces pues bueno si todavía no lo tienes en la colección se paciente ya llegará a esta cajita así que pues bueno vamos a seguirle dando y de este lado tenemos este dodge viper srt 10 creo está bien bien bonito este también ya había salido en la caja pasada en la caja p y nuevamente hace su aparición aquí en la caja q y pues bueno de verdad está bien bien bonita esta pieza así que pues bueno vámonos con la siguiente de esta tercia que sacamos aquí está esta motito que es una moto como de competencia de montaña se ve muy muy bonita vean nada más hay la tampografía está muy muy bonita esta pieza vamos a checar vamos a seguir checando de este lado vamos con otra tercia y vean nada más aquí está esta que es una volkswagen t3 custom ahí está el logotipo de volkswagen los patrocinios vean nada más o sea esta pieza está extraña está muy bien detallada en la parte de enfrente pero está muy rara está como que muy modificada pero a tope ahí está como una cola de salidas de aire pues bueno ahí está esta pieza cita ahí déjame en los comentarios si te gusta esta pieza si la buscarías para tu colección y pues bueno vámonos con otra pieza sota de este lado tenemos este de aquí que es una pieza cita de fantasía que están muy bonitos también estos y estos tienen una función increíble para las pistas corren muy bien vienen muy bien diseñados fabricados justamente para las pistas entonces pues bueno claro que son una parte pues importante para la producción de estos vehículos pues bueno vamos a seguirle dando y vean está esta piecita de aquí que ya había salido en su primer en su primera edición en color azul que fue justamente una maquinita de hielo está bien increíble solamente a hot wheel se le ocurre este tipo de cosas y vean nada más está bien bien bonito esta pieza entonces pues bueno ya está otra variante de este vehículo vamos a seguirle dando de este lado a ver qué más nos sale vean nada más aquí nos salió lo que es el subaru este subaru está increíble en color blanco la tampografía en los costados en la parte de enfrente no no inventen vean nada más súper bien detallados los faros la parrilla las direccionales el logotipo de subaru en la parte de atrás que nos quedan a deber detalles pero pues bueno ahí está esta pieza es otra de verdad está muy muy bonito así que pues bueno vámonos con otra pieza de esta cajita que nos está sorprendiendo bastante y vean aquí está esta piecita que es como de carreras de montañas igual está bien bien bonito es así o sea todo terreno está muy muy bonito así que pues bueno vámonos con otra pieza y tenemos este de aquí que es como un taxi no o que saber ustedes díganme déjenmelo ahí en los comentarios que creen ustedes que sea esta pieza es otra ahí se ve bastante bastante bien pues bueno ahí está esta pieza está increíble bueno vamos a seguirle dando vamos a ver qué más sale vamos con otra tercia y si banda aquí está otra tercia y tenemos este dodge charger es la segunda variante de esta pieza bueno la tercera pero ya le llamó la segunda porque la primera salió igual que la segunda entonces bueno el único que cambió fue en esa línea negra de ahí en la segunda salió en color rojo y pues bueno aquí está otro color en color gris de este dodge charger de rapid y furioso en la versión túnel está bien bien atractivo está súper coqueto y pues bueno ahí está otra variante de esta pieza para su colección si todavía no la tiene vamos con la siguiente pieza este ya había salido en la caja pasada este mercury cougar está muy bonito y pues bueno ya es la segunda aparición me parece que hace en este año ya había salido también como en color verde más fuerte y esto es un poquito más claro así que pues bueno vamos a dejarlo de este lado y aquí está esta pieza es otra que a mí me causa un poquito de controversia porque está bonito o sea se me hace muy parecido a lo que es un roll royce pero pues no se está está curioso ahí está cromado en la parte de arriba y en los costados creo que sí es metal sí sí es metal vean nada más está bastante atractivo bastante elegante de la tampografía que le pusieron y los reinos así que pues bueno otra piecita para la colección vamos a seguir checando aquí de este lado qué es lo que tenemos y pues bueno vean nada más aquí es el segundo batimóvil que sale de arcane night vamos a dejarlo por acá vamos a ver esta piecita de aquí vean esta es la segunda variante de esta pieza vamos a tratar de enderezar la ahí está vean nada más es otra variante de esta moto que la otra había salido en blanco y ahora sale su aparición en color azul vean nada más está increíble esta pieza que es de las pocas piezas que vienen con el conductor banda entonces pues bueno ahí si quieren motos deportivas que vengan con el conductor esa es una excelente opción así que pues bueno vamos a seguirle dando a la cajita y vean nada más aquí tenemos este carrito de aquí que es un carrito como destruido y entonces pues bueno ahí está vamos a seguirle dando aquí a la cajita y vean nada más de esta pieza sota este de aquí es el súper tres ojón de la caja pasada de la caja p y pues bueno aquí lo tenemos en la versión básica que de verdad o sea está bien bien bonito vean nada más ahí la tampografía el color los rines está de maravilla está súper súper bonito los faros pues bueno ahí nos deben un poquito de tampografía en la parte de atrás pero no me quejo la verdad es un muy buen casting así que pues bueno vamos a seguirle dando y nuevamente hace su aparición este tesla model que de verdad está muy bien muy bien detallado está muy bonito vean nada más ahí las calaveras el logotipo los faros la parrilla logotipo vean nada más está bien bien bonito pero pues ya había salido en la caja pasada así que pues bueno vamos a seguirle dando está este camioncito de basura vean nada más está bien interesante que es un camioncito de basura túnel de carreras o sea vean nada más excelente pieza así que pues bueno vamos a seguirle dando vamos a meterle un poquito de de rapidez a este asunto aquí tenemos este 2020 con y se quiesco en color naranja vean nada más la tampografía está muy muy bien detallado está muy bonito y pues bueno vean incluso en la parte de atrás dice con y sec y está detallada la salida de escape pues bueno vamos a seguirle dando de este lado tenemos esta gelatinita de piña yo me imagino ahí está esta piecita ya había salido en la caja pasada así que pues bueno vamos a seguirle dando y tenemos nueva variante de este shelby cobra daytona coupe que está muy bonito con esos tampos de cul vean nada más qué bonito carro que pues ya había salido anteriormente en un color azul más claro entonces pues bueno aquí está otra edición de este vehículo ya acabamos con la primera mitad así que ahí vamos a darle vamos a ver a ver qué pasa esperemos que si salga el tan querido y buscado super traerón ya lo vi ya vi cuál es el que debe ser el super pero no lo voy a sacar vamos a dejarlo un poquito más atrás y vámonos con esta piecesota de aquí vean nada más el toyota supra túnel está increíble vean nada más y es una nueva edición con variante de color porque ya había salido en color naranja y ahora sale en color café con esta tampografía tan característica pues de rápido y furioso pues ahí está aquí está el vehículo muy bien detallado en la parte de enfrente en relieve en la parte de atrás así que pues bueno ahí está otra variante de este vehículo de este toyota supra túnel déjenme hacer esto es aquí porque ya me estoy llenando de carros aquí tenemos otro de estos mostachos así que pues bueno vámonos con otra pieza y vean nada más nuevamente se hace visible esta pieza es la cyber truck vean nada más está increíble esta pieza tampografía al 100 vean o sea súper bien detallada en la parte de atrás detallada también en la parte de enfrente está bastante bastante bien esta pieza pues bueno ya es la segunda vez que sale y ya nos habían hecho esperar bastante para que saliera otra cyber truck así que pues bueno se agradece que nuevamente la hayan integrado a las filas de esta caja pues bueno aquí está otro aston martin el segundo de la caja vámonos con otra pieza cita y pues bueno estos vehículos de aquí brillan en la oscuridad por eso es que tienen ese como color verde citó fluorescente y vean nada más aquí en la oscuridad estos vehículos brillan así que pues bueno ahí está esta pieza cita el segundo volkswagen t3 t3 custom ahí está otra pieza cita la segunda de la caja vámonos con otra tercia vean nada más tercer batman arcad night y hay otro vamos a dejarlo por acá y tenemos este ford gt 2017 que ya había salido en la caja pasada pero no se los había mostrado así que pues bueno ahí está la tampografía en la parte de arriba en las franjas los faros muy bien detallados y pues bueno ahí está esta pieza sota que de verdad está increíble pues bueno aquí está nuevamente en la caja q el segundo gtr de liberty walk aquí está otro nissan vamos a checar que más bien en esta cajita otra tercia el segundo con y sellezco 2020 el segundo de la cajita el segundo camión de basura que hace su aparición aquí en esta caja este de aquí el honda s 800 racing que pues ya había salido en la caja pasada ya lo hemos mostrado en varios vídeos así que pues bueno vamos con otra pieza vámonos con otra tercia y tenemos este alfa romeo no me acuerdo si éste salió en la caja pasada o no pero por sí sí o por si no ahí están unas cuantas tomas de esta pieza cita déjenme que enfoque bien mi cámara pues bueno ahí está vean súper bien detallado en la parte de enfrente los faros la parrilla y pues bueno ahí tenemos relieve en la parte de atrás ahí está esta pieza cita el segundo ford mustang de estos que me encantó me súper mega encantó en color azul mate ahí está el segundo de la caja aquí tenemos también este porsche 96 carrera que está increíble vean nada más qué bonita tampografía que ya había salido igual anteriormente en color azul así que pues bueno otra variante para la colección vamos con otra tercia vamos a ver qué es lo que sale el segundo pastelito claro que sí el segundo pastelito la segunda máquina de hielos claro que sí como de que no y este rally space league vean nada más está bastante curioso y yo digo que estas piezas pues son como de pista así vean ahí está el logotipo es el logotipo de ahí en color bueno toda la base es azul pero ahí viene un una insignia como un circulito como una pista esa es la insignia justamente que les indica que estos vehículos son los mejores en las pistas pues bueno vamos a seguirle dando que ya se están acabando las piezas y ya vamos a llegar al bueno aquí está este mazda mx 5 miata vean nada más ahí está la parte de atrás muy bien detallada vean vean qué chulada de pieza pues bueno vámonos con la siguiente pieza la segunda silberado en color negrito pues bueno vámonos con otra pieza el mclaren p1 este ya había salido en la caja anterior en la p y pues nuevamente sale aquí en esta caja q así que pues bueno creo que ya lo habíamos mostrado y si no pues bueno ahí les dejo unas cuantas tomitas vean nada más el detalle pues bueno vámonos con otras piezas y otra tercia vean nada más aquí salió lo que es este 90 cura nsx está increíble vean nada más ahí la tampografía del logotipo y en la parte de atrás muy bien detallado pues bueno ahí está otra variante de este que ya había salido en color amarillo y vean nada más esta piecita que creo que lo andan buscando mucho la verdad este toyota supra en color verde está bastante bonito ahí nos fallaron en la tampografía en la parte de atrás en la parte de enfrente pues si viene bien detallado aquí con mi cámara de veras ahí está faros y logotipo de toyota muy bien detallados y pues vean el color está increíble está muy muy bonito y pues bueno ahí está otra pieza es otra de estas para la colección vamos con el segundo carro este que les digo que parece como un roll royce así que pues bueno el segundo de la caja vámonos con otros vehículos nuevamente se hace la aparición de este lotus este lo que ya lo hemos visto muchas veces anteriormente entonces pues bueno vamos a dejarlo a un lado el segundo tesla model s ahí está el segundo de la caja maclaren f1 que nada más que buena pieza aquí está la tampografía de este carro si de veras está increíble súper bien detallado en la parte de atrás y tampografía al 100 en la parte de enfrente ahí está la tampografía espérenme espérenme que no quiere aquí enfocar vean ahí está los faros las direccionales y el logotipo de maclaren vean nada más una excelente pieza para la colección ahí está vámonos con otra tercia el segundo lamborghini súper trofeo claro que sí como de que no este camioncito que es una excavadora nueva variante en color rojo ahí está mercedes benz este camioncito bastante bastante grande está muy bonito ahí está y pues bueno ya ya quiero saber ya quiero saber si si va a salir o no el bueno así que pues bueno aquí está este camioncito en color blanco esa gelatina y este más la que pues ya son los segundos en salir vamos a sacar nada más dos y ahorita sacamos el que debe de ser el bueno el segundo toyota supra de la caja claro que sí como de que no este de aquí el carro que pues está como destruido y todo aplastado y ahora sí es el momento de la verdad aquí tengo la pieza cita que debe ser el súper de esta caja chevy silverado 83 así que pues bueno vamos a darle y no banda vea no salió en básico pues bueno ya ni modo era mucho pedir pero pues bueno aquí está la pieza cita que debe ser el súper de esta caja así que pues bueno si te lo llegas a encontrar pues qué bueno ahí está esta pieza sota y pues bueno ya cajita vacía y ha sido todo por el vídeo de hoy espero te haya gustado y pues si no estás suscrito que espera suscríbete y no te pierdas ninguno de nuestros vídeos así que pues bueno les dejo algunas cacerías en las que estuvimos y pues no las pude subir entonces pues bueno quédense y acompáñenme pues cheque mandrilla vamos llegando aquí a un walmart y vean aquí se ve que colgaron una cajita porque está esta moto están bastantes piezas buenas y pues bueno coméntame qué pieza te gustó más de la cajita que acabamos de abrir de verdad esperemos que poco a poco vayamos mejorando un poquito más en el contenido para este tu canal mandrilla de hot wheels y podamos traerte pues lo más nuevo que incluso todavía no llega a tiendas entonces pues bueno esperemos contar con tu apoyo para que te suscribas nos dejes tu poderoso like compartas el vídeo y obviamente lleguemos a más audiencia para que este canal llegue a más pues personas y puedan disfrutar de estos vídeos pues bueno vamos a seguir checando vamos a ver qué es lo que encontramos que al parecer colgaron cajita n y pues bueno vamos a checar vean si aquí está la evidencia de la cajita n porque es el que debe ser el súper pero pues bueno no salió ahí está el básico salieron algunas piscitas más interesantes vamos a seguir checando qué más es lo que nos encontramos porque les digo que se ve recién surtido y de hecho cuando yo llegué ya había bastante gente buscando sus piezas de hecho ya incluso había un señor que había agarrado el th básico el me parece que el lamborghini o el bugatti no alcance a ver muy bien y el llaverito en color blanco con azul de verdad que bueno se fue súper súper rayado porque pues bueno eso es lo que colgaron aquí entonces pues bueno por obvias razones el que llega primero pues es el que gana vamos a seguir checando aquí se nos cayeron estos paquetitos de 10 y como siempre lo he dicho hay que ser ordenados y si nos cae algo hay que levantarlo dejarlo en su lugar incluso si no lo tiramos nada nos cuesta pues ponerlo en su lugar pues bueno vámonos de aquí de los hot wheels vamos a ver en los matchbox que pusieron y vean está bastante lleno de hecho está lo que es este build en color amarillito está muy bonito viene muy bien detallado la parte de atrás también viene excelentemente bien detallado y pues bueno vean ahí están algunas piecitas que vamos a ir mostrando este camaro que de verdad está muy muy bonito tiene muy buena tampografía está bastante bastante bien y está esta nissan que al principio me acuerdo yo que cuando salió en su primera edición me parece que en color rojo fue buscada fue muy buscada porque aquí en méxico pues básicamente la camioneta que se utiliza para ese tipo de traslados de muebles de mudanzas de trabajo pues es esa nissan es algo muy característico de aquí de méxico y pues bueno por obvias razones esa camioneta fue buscada entonces pues bueno ahí está la motito de indiana jones que de hecho esa motito salió bastante ahorita pues si todavía no la consigues yo te recomiendo que te esperes para que la puedas encontrar colgadita como debe de ser pero pues bueno date prisa porque estas cajas ya no van a estar llegando mucho a la ciudad de méxico ya va a estar llegando nuevo lote entonces pues bueno date prisa para poder encontrarla y pues te des grasa pues bueno aquí está esta camioneta en color azul vamos a seguir checando que más encontramos aquí porque si les digo se ve que acaban de poner pero pues por obvias razones ya nos ganaron ya se ve de hecho aquí en matchbox bastantes bastantes huecos por la misma situación de que pues obviamente ya llegamos tarde ya no encontraremos pues yo creo que nada porque pues de verdad ya se ve bastante escogido ya se ve pues si muy que le movieron que le buscaron que le rascaron y pues ya ya no se puede esperar pues ahora sí que mucho pero pues bueno dicen que la esperanza muere al último así que pues vamos a seguir checando vamos a seguir checando y vean ya salió este porche citó en color blanco que igual viene muy bien detallado y viene súper súper bonito ya había salido incluso en color rojo yo recuerdo y ahora ya salió en esa variante en color blanco que de hecho creo que ya había salido en cajas anteriores y otra vez lo volvieron a integrar en esta caja pero pues vamos a seguir checando qué es lo que encontramos ahí se veía a lo lejos otra motito de indiana que les digo que de ésta están saliendo bastantitas vamos a seguir checando si sale algo más y de este lado da miren todavía dejaron una golf o sea todavía hay cosas buenas bueno mínimo una golf dejaron eso quiere decir que pues si todavía se pueden encontrar piecitas buenas colgaditas a pesar de que pues ya vinieron y le rascaron bastante de hecho aquí había alguien y ya estaba diciendo que también estaba buscando piezas que estaba buscando pues principalmente el de harry potter pero la verdad ya lo veo muy difícil porque pues sí o sea ya aquí ya le movieron con todo y no 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 inventen vean nada más lo que acabo de encontrar no se pasen vean 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 y o sea no inventen yo ya estaba diciendo que ya no debemos encontrar nada y no se pasen vean nada más encontramos el de harry potter aquí colgadito y les digo que ya se ve súper súper esculcado no inventen como las apariencias se engañan vamos a seguir checando a ver si de pura casualidad no sale otro o el chase o sea vamos a ver qué es lo que podemos encontrar aquí no inventen vean no te pases ya salieron dos banderilla bien nada más o sea pero que les digo se los vuelvo a repetir hay que buscarle muy muy bien para poder encontrar las piezas que estamos buscando porque siempre la primera vista la primera vista que tenemos pues por eso justamente luego decimos no es que ya no hay nada y vean me han callado la boca bien bien tremendo porque pues si salieron y pues bueno nosotros ya nos vamos felices con nuestras piezas porque ya no creo que haya nada más así que pues bueno ya checamos todo vámonos a otra tienda vamos a ver qué es lo que encontramos y pues bueno vamos llegando aquí a un chedragui y vean nada más aquí parece que colgaron cajita jota por lo que estoy viendo y pues bueno nuevamente se están cayendo las piezas vamos a alzarlas vamos a dejarlos ahí es ahí está el charger este charger en color negro con la línea roja y pues bueno vamos a seguir checando qué más encontramos por aquí porque pues de caja jota lo único interesante a lo mejor sería pues yo creo que el pato ya no no creo que haya algo así muy interesante a lo mejor alguien todavía no encuentra piezas de la caja jota entonces espero que a ti que todavía no encuentras esas cajas puedas encontrarlas próximamente en tus futuras cacerías y puedas encontrar las piezas que estás buscando para tu colección y pues bueno vamos a seguir checando de este lado porque se ve que si colgaron bastantito entonces pues bueno esperemos que si nos hayan dejado algo ya nos llevamos una experiencia en la tienda pasada así que pues bueno vamos a seguirle buscando y no inventen vean a no te pases ya nada más así buscándole por aquí abajito salió este mclaren que claro que nos lo vamos a llevar vamos a ver de este lado a ver si vamos encontrando no sé algo nuevo de monster truck se ve bastante lleno pero creo que no y ahorita ya bajaron de precio en los normales ya bajaron de precio que están ahorita en 89 los que cambian de color esos no han bajado de precio entonces pues bueno solamente los normales ya bajaron pero pues no se ve la verdad ya nada interesante de este lado así que pues bueno creo que ya es todo vámonos a otra tienda a ver qué sale ya que manda estamos aquí en el walmart de villacuapa y vean acaban de sacar cajita y no inventen ya los ando tirando pero acuérdense cada vez que tiran un carrito pues aprovechen para levantarlo y vean nada más colgaron este teslita que es increíble ahí están los tampos en la parte de atrás la parte de muy bien detallada estas primeras ediciones siempre son una joya porque vienen muy bien detallados y pues si van a colgaron cajita n y cajita p ahorita les voy a estar mostrando lo que encontré porque pues si colgaron bastantito vean nada más aquí está este porche que pues es una edición de carreras pero pues está muy muy bien pero pues bueno vamos a seguir checando vean nada más aquí salió también lo que es esta chevy c10 en color rojo está increíble y pues bueno creo que ya de aquí ya es todo ahí está ese más dita hay bastantes piscitas que colgaron pero pues lo bueno claro que sí ya está por acá vean nada más aquí tenemos nuestra cacería que pues este gotzillita nos lo pasó un compañero que está aquí en que ya lo había agarrado y pues nos lo pasó porque lleva dos quieren mostrar tu cacería me chequen ahí tenía dos ya me pasó uno y vean nada más ahí salió también lo que es el th básico ese impala de la caja p el con y sec la que es una silverado una silverado y el porque te están bien increíbles y bien les digo que sacaron también n porque me llevé este delorean el th básico el mclaren p1 este gordon murray que está increíble y pues bueno aquí también tenemos lo que es esta piecita este aston martin en color samac es un es un samac según yo si estoy mal psico ríjame pero está increíble vamos a seguir checando de este lado vean nada más salió también lo que es la ciclón salió el ford que te racer esta moto y esta de aquí que también corresponde a la cajita p entonces pues bueno vamos a seguir checando qué más porque vean también salió y volvió a salir racita volvió a salir nada más el 16 bugatti chiron en color rojo esta piecita nada más viene uno por caja en la caja en entonces pues bueno si lo encuentras pues llévatelo porque de verdad está un poquito complicado que salga no está difícil obviamente si le das constancia a las cacerías te lo vas a encontrar pero pues bueno ahí están esas piecitas y aquí abajo tenemos más bien salió lo que es ese viper ese masita el lambo y pues bueno ahí salieron otras piecitas ahí está la cacería del día de hoy pero yo creo que con estos dos ya nos vamos súper súper rayadísimos entonces pues bueno banderilla vámonos de aquí a otra tienda a ver qué más sale pues bueno banderilla este vídeo nos lo pasa un suscriptor que encontró pues que estaban colgando pero también que se estaban apartando piezas tú saca tu veredicto final y déjanos en los comentarios qué opinas también salió el gloria no otra vez el gloria si el trija con el techo el color plateado con el pieza ese me lo dijeron que está ese si me dijeron que está ese si si pues bueno déjanos en los comentarios qué opinas qué opinas si 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 pues bueno déjanos en los comentarios que opinas sobre este vídeo porque pues ya hemos hablado mucho sobre este tema pero lo que más me interesa es tu punto de vista tú que opinas yo la verdad en lo personal pienso que está muy bien que el personal coleccione y se lleve sus piezas pero tienen que hacerlo de la manera correcta colgando las piezas y después pues ya llevándoselas que dijéramos fue algo de una sola ocasión pero en este bodega horrera de villacoapa ya hemos visto que abren las cajas que le sacan todo y obviamente que también esconden muchísimas piezas como las golf que encontramos en esa ocasión que fue muchísimas muchísimas golf fácil unas 20 golf que tenían ahí apartadas entonces esto no es algo nuevo por lo tanto yo no lo veo bien pero tú qué opinas déjanos en los comentarios qué es lo que tú piensas sobre este actual muchísimas gracias por ver el vídeo completo y si no estás suscrito recuerda suscribirte para no perderte ninguno de nuestros vídeos y nos vemos en un próximo vídeo bye bye